hola hola mis amores cómo están hoy vamos a estar preparando una deliciosa receta vamos a preparar una crema de auyama es una receta muy fácil de preparar y muy nutritiva para esta receta yo estoy utilizando dos tazas de auyama o calabaza ya la tengo picadita en trozos también voy a utilizar una cucharada una cucharada de adobo con pimienta goya este es el adobo de mi preferencia que siempre utilizo en mi comida también voy a utilizar media cebolla picada en cuadros un pedazo de ají morrón rojo picado en cuadros dos dientes de ajo también picados en cuadritos media cucharadita de cilantro seco o coriander este es el que yo utilizo y una cucharadita de pimienta seca también vamos a utilizar cilantro verde picadito y media taza de heavy cream crema de leche para licuar nuestra crema de auyama también voy a utilizar una licuadora entonces vamos rápidamente a sofreír los ingredientes yo primero sofrío la cebolla el ajo el ají morrón la auyama y el adobo luego ya le voy agregando los demás los demás ingredientes entonces vamos a sofreír todos estos ingredientes la cámara por aquí para que puedan ver entonces voy a empezar agregando mis dos cucharadas de aceite de oliva ya yo tengo mi estufa caliente vamos a agregar primeramente el ajo vamos a agregar las dos cucharadas de ajo picada agregamos la cebolla blanca picada y el ají morrón y vamos a mover hasta que la cebolla bota un poco su sabor y tome una apariencia transparente vamos a mover por aquí entonces cuando ya está un llama estos ingredientes perdón el ají la cebolla y el ajo estén son se sofrían alrededor de dos minutos entonces le vamos a agregar la auyama y vamos a dejar que se sofrían y en ese momento también vamos a agregar la cucharada de adobo el cilantro seco, coriander y la pimienta seca ya esta cebolla se está tornando transparente entonces en este momento yo voy a agregar mi auyama que ya la tengo partida en cuadritos aquí agregamos nuestra auyama para sofreír todo junto y todo se vaya integrando entonces vamos a agregar la cucharada de adobo la cucharadita de coriander esto le da un sabor exquisito a nuestra crema de auyama y la cucharadita de pimienta seca al que no le guste la pimienta seca o no le caiga bien no le haga bien en su estómago no la puede obviar o sea esto es la estoy haciendo a mi manera pero ustedes pueden ir adaptando esta crema a su estilo y a su condición de salud si no le gusta el ajo, la cebolla o cualquiera de estos ingredientes que yo agregue los puedes ir anulando puede dejar de utilizarlos estos ingredientes entonces aquí vamos a sofreír la auyama la cebolla, el ajo la pimienta, poriander y el adobo boya esto lo sofreímos alrededor de unos 3 o 4 minutos luego de sofrito todo esto le vamos a agregar 3 tazas de agua ya el agua yo la tengo hirviendo previamente para no para así hacerlo más rápido esta crema de auyama es muy deliciosa esta crema de auyama usted la puede servir en esta temporada de invierno que es muy frio esa cremita caliente cae muy bien también como una entrada en su almuerzo puede servir esta crema de auyama entonces ya mi auyama esta sofrita con todos sus sazones todos sus ingredientes en este momento yo le voy a agregar el agua que cubra la auyama esto huele delicioso mira como ya esto ustedes pueden ver como esto esta hirviendo y esto va a tardar aquí alrededor de unos 5 minutos hirviendo hasta que ablande la auyama cuando la auyama este blandita la vamos a llevar a la licuadora con la crema de con el heavy cream crema de leche y el cilantro verde todo licuado ya después que todo este licuado volvemos y lo traemos a la olla a hervir por un minuto y listo para comer mis amores tengo que darle las gracias por ver mis videos ofrecerme todo el apoyo que he recibido muchas gracias también les voy a pedir que compartan se suscriban y comenten es muy importante para mi que ustedes compartan mis videos para que puedan llegar a otras personas y puedan disfrutar de estas deliciosas y ricas recetas yo voy a tapar este caldero por alrededor de unos 4 minutos hasta que la auyama este blandita y luego vamos a licuar todos juntos ok ahí la tapamos bajamos un poquito el fuego para que se ablande más rápido nuestra auyama o calabaza y luego la vamos a estar licuando y al momento de servir le vamos a agregar un poquito de queso yo en este caso tengo queso mozzarella pero usted puede usar el queso de su preferencia eso si a usted le gusta el queso para servirla usted ya después de servir puesta en su taza le agrega un poquito de queso y la puede servir con cazabe tostado o con unas galletitas de soda mientras tanto vamos vamos a ir preparándonos para licuar nuestra auyama en 5 minutos ya esta crema va a estar lista para degustar me pueden dar sus sugerencias hacerme un comentario sugerirme que video ustedes les gustaría ver que plato le gustaría que yo prepare también estamos aquí para hacer lo que el público guste ay que delicia que delicia de receta estamos preparando hoy que deliciosa mas que receta mas deliciosa entonces nuestra huyama está ya casi esto es una receta que se hace muy rápido y muy fácil de preparar ya nuestra huyama está a punto de licuar dos minutos más y listo entonces vamos a ir buscando nuestro vaso de licuadora para agregar nuestra huyama la crema de leche y el cilantro verde el cilantro verde no me gusta cocinarlo junto con la huyama porque así fresco da mejor sabor entonces ya nuestra huyama está blandita está lista para licuar entonces yo la saco de mi olla con este cucharón cosa que no voy a echar líquido en la olla en la licuadora perdón entonces colamos y agregamos a nuestra licuadora y agregamos y dejamos que esta olla siga hirviendo a fuego lento entonces agregamos la crema de queso a nuestra huyama y agregamos nuestro cilantro verde así y vamos a licuar llevar la cámara hasta allá van a sentir un poco de ruido pero esto es algo muy rápido entonces licuamos y y y y y ya nuestro licuado está listo mira qué bonito se ve se ven qué bonita se ve esa crema entonces yo esta crema la voy a agregar otra vez a mi cardero para dejarla hervir unos dos minutos tocamos esto por aquí y movemos constantemente por dos minutos estos señores es una delicia prepárenselas a sus amistades en una tarde de café y pueden servírselas como les dije con cazabe tostado el cazabe usted le agrega un poquito de aceite verde un poquito de sal y lo lleva a la tostadora eso es delicioso con esta crema vamos a sacar todo esto no puede desperdiciar nada aquí muy bien y y y esto es una delicia espira el fuego aquí para que se hierva más rápido podemos probar si está bien de sal la crema de aoyama no es necesario agregarle mucha sal porque la aoyama tiene un sabor un dulzón si le agrega mucha sal no sabe bueno yo voy a estar probando con una cucharita a ver qué tal eso está rico rico a mi me encanta esta crema más en esta temporada de frío un cardito caliente una cremita caliente para desayunarse una tarde de compartir es muy deliciosa muy deliciosa y muy nutritiva i i ya esto está hirviendo solamente vamos a esperar unos dos minutos y listo ok entonces mientras tanto yo voy a buscar mi plato donde voy a estar sirviendo ya yo tengo mis galletitas de sodas aquí preparada mi tacita para servir y vamos a preparar una cucharita aquí mira cómo se ve esto mira cómo se ve esto delicioso 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 ustedes no se imaginan cómo esto huele y cómo saben es una delicia mis amores no se olviden suscribirse compartir y dejarme su comentario bueno entonces vamos a servirnos vamos a servirnos de esta manera voy a apagar por aquí porque ya esto está listo yo lo voy a agregar un poquito de queso mozzarella un poquito de cilantro verde así y listo para comer ya nuestro plato está listo para comer una delicia esto es una delicia mis amores prueben esta receta traten la preparen la y no se van a arrepentir muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo